Es decir, ellos, recién estuvimos reunidos ahí abajo, la modalidad y las acciones que van a hacer acá los compañeros de la CCC, acá los compañeros también, los de Barrio de Pie también. Así que ellos son los que van a movilizar también a Buenos Aires y también el resto de los compañeros que no pueden llegar a movilizar se van a quedar en Rosario y van a hacer algunas actividades.